No nos adorábamos más Hasta la volumbrina emigró Presagiando el final Qué triste, no soy todo sin ti Los mares donde la playa se van Se piñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serán Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad 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 Alicuno ni piedad El corte compasión ni piedad En tu lenkulo